Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Jazmín Gastelum y el día de hoy te voy a enseñar a drapear un corset o la parte de arriba de la blusa con escote corazón, así que no te lo pierdas y comenzamos. Para drapear vamos a necesitar la parte de enfrente de nuestro corset o no de nuestra blusa, esta ya está armada en lo que viene siendo los cortes, ya planché todas las costuras y puse copa, si es que van a ponerle copa en la parte derecha, hay que poner la copa. Y este vamos a agarrar lo que viene siendo el maniquí, yo lo hago el maniquí pero si no tienen maniquí lo pueden hacer sobre una superficie que tenga algo acolchado para que puedan agarrar la prenda y poder drapear. Vamos a alfilerarlo, todo el contorno lo vamos a alfilerar antes de drapear. Para drapear vamos a necesitar de un metro y medio a dos metros más de tela dependiendo de que tan tupido quieras que te quede el drapeado. Yo lo voy a hacer en esta ocasión en forma de tablones, lo voy a hacer cruzado y cruzado de aquí de enfrente, pero si tú ya lo quieres hacer más tupido ya va a variar dependiendo de que tan tupido, variaría la cantidad de tela. Con un metro y medio nos alcanza muy bien. Y bueno pues aquí yo ya tengo ya montado lo que viene siendo la parte de arriba del corset y ahora sí vamos a agarrar la tela para drapear. Voy a comenzar drapeando esta parte del busto y para eso yo agarro mi tela. En este caso yo estoy usando un satín que es bien stretch, si se fijan. Pero si su tela no tiene stretch, yo lo voy a hacer recto por el stretch que tiene. Pero si su tela no tiene stretch lo que vamos a hacer es, vamos a sacar un triángulo por aquí y esto nos va a dar, lo quitamos, lo vamos a cortar y esto nos da que nuestra tela, aunque no sea stretch, nos estire un poco por lo que viene siendo el corte que le estamos dando. Que es el corte al bies o corte al sesgo. Entonces yo no lo voy a hacer en este caso porque mi tela ya es muy stretch, entonces yo la voy a dejar así como está. Y simplemente vamos a ir acomodando. Voy a poner primero la parte de arriba. Y aquí ya vamos dándole la forma de los patoles que nosotros decimos. A mí me gusta que los patoles queden para abajo, así que los voy a poner para abajo. Pero tú ya aquí haces el ancho y la forma del patol que tú desees y nos debe de quedar en la mitad. Vamos a ir drapeando entonces. Lo único hay que tomar en cuenta que aquí nos va a quedar más angosto y aquí el patol más ancho. O bien aquí nos pueden quedar más patoles. Esto es para que nos vaya dando la forma. ¿Se fijan? Lo voy a hacer esto por aquí. Y aquí me van a quedar más patolitos. Eso es porque en la parte de acá se va reduciendo. De igual forma o hacen los patoles más anchos o dejan simplemente más patolitos. Más dobleces en esta parte de aquí del cruce del busto. Y aquí ya me queda ya drapeada la parte del busto de este lado. Ahora sí vamos a cortar, dejando un margen de dos centímetros aquí abajo. Y este lo cortamos así en diagonal. Vamos a cortar por acá también lo que nos sobre. Y aquí se fijan me quedó un poquito de holán en esta parte de aquí. Lo voy a hacer es jalarlo un poco. Ahí está. El chiste es que me quede completamente liso. Que no me quede nada de surcido o hecho bola. Aquí está también este. Y aquí ya nos quedó muy bien nuestro drapeado en la parte de esta del busto. Bueno, ahora vamos a hacer el otro lado. Y para esto ya cortamos al sesgo o bien si su tela estira la pueden dejar así. Y lo que vamos a hacer aquí es, aquí sí le vamos a doblar y vamos a ponerla todo alrededor de nuestro escote primero. Esta no importa, si no la doblamos lo podemos dejar así ya que aquí vamos a coser, lo vamos a forrar. Voy a ponerse a friar para detener nada más aquí en el brazo. Pero aquí sí vamos a tener que doblar para que nos quede aquí ya bien cerradita la parte de aquí del busto. Y esta la pasamos hasta el otro extremo. Aquí solo si jalamos nos va a ir dando el drapeado. Y hay que ver qué cantidad de drapeado le queremos poner en este lado. Lo podemos dejar totalmente liso y nada más drapeado esta parte de aquí de la cintura. O bien le podemos hacer algunos doblecitos en el drapeado aquí en el busto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a poner uno que otro drapeadito aquí. Aquí si batallan vamos a necesitar de otra persona para estar deteniendo el otro extremo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer será drapear, pero voy a drapear este lado. Voy a ponerlo, lo podemos poner ya en el tablón o irregular. Y vamos a detener. Ya una vez detenido ese lado vamos a drapear la parte de acá del busto. Y vamos a ponerle según qué tanto drapeado quieren que les quede. Le pueden poner mucho o lo pueden dejar con solamente un poquito. Yo le voy a poner un poco nada más que no me quede tan drapeado. Ese sería el final. Ponemos bien alfileres en el costado. Y ahora sí me voy al otro costado a poner alfileres. Hay que tomar en cuenta que nos quede bien jaladito nuestro drapeado para que nos quede bien lo que viene siendo el entalle. Mientras más jalado esté, más bonito nos va a quedar nuestro drapeado. No hay que dejar que nos quede colgado o bombacho. Y siempre en esta parte de aquí nos va a quedar más drapeado que el otro lado. Listo, ya nos quedó. Antes de cortar hay que checar bien si esta es la cantidad de drapeado que queremos. Si queremos más drapeado pues ya lo ponemos o más tablones aquí en este lado de acá. Yo la dejé más liso y siempre nos va a quedar más drapeado esta parte de acá. Y ya una vez ya acomodado como nosotros decimos, ahora sí cortamos por el contorno de nuestro corset. Voy a dejar unos 3 centímetros más largos del corset porque la falda también va drapeada la parte de la falda y quiero tapar un poquito. Entonces lo estoy dejando un poquito más largo por si acaso me hace falta. Listo, si se fijan aquí me quedó plena bombita. La voy a jalar. Y nada más le doy forma. Aquí está entonces vamos a planchar con mucho cuidado poniéndole un trapo encima. Vamos a dar una planchada antes de quitarlo y pasarle una costura por todo nuestro contorno. Bueno, ahora sí ya lo tengo planchado. Si no lo pudieron planchar muy bien es nada más para detener un poco lo que viene siendo el drapeado. Y siempre planchando con una tela encima y hacia el algodón de manta para que nuestra tela no nos quede brillosa. Bueno, ahora sí vamos a quitar los alfileres y los vamos a volver a poner donde mismo pero sin agarrar el maniquí. Solamente nuestro corset o nuestra base Bueno, y ahora con la puntada más grande con el número 5 vamos a pasarle a todo el contorno de nuestra blusa omitiendo lo que viene siendo la parte de la cintura. Ahorita yo se la voy a pasar hasta checar bien qué tanto drapeado le voy a dejar pero todo lo demás se lo pasamos. Aquí en la parte de aquí del medio también le voy a pasar. Listo, una vez ya pasado todos los contornos y también la parte de aquí adentro ahora sí vamos a quitar todos los alfileres ya esto ya no se nos va a mover de igual forma si ocupamos darle otra planchada aquí hay que darle, simplemente lo jalamos esto muy bien y le pasamos otra vez nuestra plancha que de hecho yo es lo que voy a hacer le voy a dar un poquito más de planchada se me ve así por el tipo de tela esta lica es una lica muy gruesa entonces tiende a no plancharse tan bien. Bueno, ahora para planchar esto también lo podemos hacer en el burro lo que viene siendo trapeado yo lo hice en el maniquí para que vieran pero ahora para plancharlo vamos a poner un par de copas estas copas son duras si no tienen de estas copas pueden ponerle de las otras copas o la pueden rellenar con alguna tela y lo que vamos a hacer será alfilerarla agarrando el burro y que esto nos quede bien jaladito jalamos un poquito acá esto lo pueden hacer cuando no tienen maniquí para drapear lo pueden drapear aquí en el burro a veces es un poquito más complicado por las curvas pero si las rellenamos bien por lo que viene siendo las curvas en el busto pero si las rellenamos bien no tenemos ningún problema bueno, ahora sí ponemos un trapo encima y le vamos a dar una pasada con la plancha y ya nos quedó terminado nuestro drapeado si quieren drapear lo que viene siendo la falda ya nada más la pegamos en la parte de aquí de abajo y seguimos con el drapeado ya la forma que le queramos dar a la falda si te gustó el video dale like coméntalo y compártelo yo soy Jasmin Gastelo y te veo en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video